¡Oh! ¡Se quedó! ¡20 años en la academia! ¡Celebrando 20 años de carrera! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Soy muy dolido! ¡Sintiendo que me cierren! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Te miren muy rabia. ¡Sí! ¡Canta muy padre! Lo que sí es todo así es que... ¡Qué no puedes... ¡Mexe! 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 ¿Cómo te sientes este gran día? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Belicito el año! ¡Muchas gracias! ¡Una, dos, tres! Ante a mi gente de espectáculos al día Yo estoy raro en San Lugano, en España ¡Muchas gracias! La gente se agarró a la... La semana pasada es de... La gente se agarró a la... La gente se agarró. Porque te decía... Los espectáculos, todas las calles... ¡Qué molestias! París-Sol scenario... Mueve está conmigo... Estamos... ...de la tarde en la próxima... Hola a toda mi gente de VIP Hollywood Yo soy Tony Garza